En estos tiempos todos sabemos quiénes son los nazis y de lo que han sido parte de la historia del mundo. Aún así, te doy un pequeño resumen del nazismo. Hola, soy Mael Sosa, por si no me conoces. Esto es el mundo del mundo. El nazismo es la ideología que se creó en Alemania en 1933 con la llegada al poder del Partido Socialista Alemán Adolf Hitler. Este fascismo, entre su ideología, estaba la creencia de la superioridad de la raza aria. Los nazis iniciaron su segunda guerra mundial al invadir a Polonia en 1939. A partir de este momento, el mundo entró en caos, en la que muchos soldados y civiles perdieron sus vidas. Otros no tan afortunados sobrevivían y eran tomados como prisioneros de guerra por ambos bandos. En el lado nazi había un médico famoso por los experimentos que organizaban a sus prisioneros, Joseph Mengele, quien fue conocido como el ángel de la muerte. Desafortunadamente, Mengele no era el único ángel malvado. En este video te presento a Sigmund Rascher, el médico nazi que usaba el sexo en sus experimentos. Rascher fue un médico alemán que formó parte del escuadrón de defensa nazi. Este llevó a cabo varios experimentos mortales con seres humanos, los cuales eran realizados en el campo de concentración de Dachau y Azovich. Rascher nace en 1909, fue el tercer hijo de la familia Rascher. Su padre también fue médico alemán del escuadrón de defensa. En 1933, Sigmund sigue los pasos de su padre y comienza a estudiar medicina en Munich. También se une al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el primero de mayo de ese mismo año. Sigmund destacaba por su inteligencia, ya que en 1936 había logrado un doctorado, únicamente teniendo 27 años. En ese año se une a la milicia conocida como las camisas pardas. En 1939 se une al escuadrón de defensa, al denunciar a su propio padre por sus prédicas anti-nazis, logrando de esta manera el grado de Jefritter, soldado privado, donde conoce a Josef Mengele. Durante este tiempo logra formar una amistad con Himmler. A partir de ese momento, el joven Sigmund entraría en un camino del cual no podría salir. Himmler le propuso una macabra oferta. Este estaba interesado en hacer experimentos para medir la resistencia humana en momentos extremos. Uno de estos experimentos tenía que ver con pilotos de aviación nazi y su capacidad de soportar la presión de la cabina o la falta de oxígeno en caso que fueran derribados. Sigmund Rechier le escribió una carta a Himmler con lo siguiente. Lamentablemente no se han podido hacer experimentos sobre material humano, porque estos son muy peligrosos y nadie se presta a ellos voluntariamente. Por eso me he decidido hacerle una propuesta de capital importancia. ¿Puede usted poner a nuestra disposición dos o tres criminales profesionales con fines experimentales? Estos experimentos en el curso de los cuales los sujetos de los mismos pueden morir se harían por supuesto con mi activa participación. A lo que Hitler le respondió Los presidiarios serán puestos a su disposición gustosamente para dichos experimentos. Así fue como a principios de 1942 se iniciaron los ensayos médicos en el campo Dachau bajo el mando de Rechier y cuatro oficiales del escuadrón de defensa. Y ahí fue donde inician las más espeluznantes aberraciones que se hicieron con seres humanos. El sexo también era usado en sus experimentos para demostrar la superioridad de la raza aria y para agrandar aún más, Hitler decidió formar un ejemplo de familia aria. El problema fue que su mujer era 15 años mayor que él y no podía tener esos ansiados hijos. La solución fue dar a conocer el mundo a los hijos de su criada y al carpintero Fritz Mayer Hall como los hijos de Sigmund Rascher y Caroline Biele. Esto provocó que Caroline fuera conocida por la prensa alemana del momento como la madre ejemplar alemana. Con la llegada del segundo de los tres hijos a la casa de Rascher, Himmler comenzó a enviar paquetes con 165 marcas de frutas, chocolates y otros convites para aquella familia ejemplar. Orgulloso de ellos, además utilizó una foto de esta familia como propaganda de las SS. Pero la mentira duró hasta 1945 cuando Himmler descubrió el engaño de sus amigos. Fue él quien ordenó a las SS que ejecutaran a Sigmund Rascher y a Caroline en el campo de concentración de Dachau. Era el 26 de abril de 1945 y el propio Himmler sin saberlo le quedaba menos de un mes de vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!